Esta es una trama que podría ser el libreto de cualquier película de suspenso o de terror. De dominicanos que se fueron a Holanda a trabajar, que mueren repentinamente estando en buena salud y que ahora los familiares han recibido la noticia de que posiblemente fueron asesinados. Oigan y presten atención a esta historia. Algunas se quedaron por ahí, me miran los huesos, no los huesos. ¿Por qué Alfredo? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué elegí a mi hijo? Belkis Fernández llora desconsoladamente cuando cuenta que su hijo de 24 años de edad, Alfredo Bidó, sale hacia Holanda el 10 de octubre de 2013, con el sueño de trabajar para mantener a su pequeña hija que venía en camino. La idea de trabajar fuera del país se la propuso otro joven del sector de Villa Duarte, llamado Luis Alberto Martínez, alias Tato, quien tenía contactos con otro dominicano residente en Holanda de nombre Jorge Enríquez y que sería la persona que le daría acogida a Luis Alfredo. Según cuenta su madre, Luis Alfredo era un joven saludable. Por ello le extrañó que solo había transcurrido una semana de su viaje cuando ya su hijo se quejaba de unos malestares que nunca había sentido antes. Que no podía respirar y que él iba a los médicos y que no le decían nada. Y entonces yo le decía, Alfredo, pero ven para acá. Ahí él cogió el teléfono, no doña, estamos esperando un medicamento de Bélgica. Cada vez que doña Bélgica quería convencer a su hijo de que regresara al país, Jorge Enríquez le decía que no se preocupara y la convencía a ella de que todo estaría bien. Hasta que, ya cumplido un mes en Holanda, Alfredo decide que viene para República Dominicana y llama nuevamente a su madre. Me dice, mami, Jorge me va a poner una inyección. Se lo dijo también a Rosalía, a su novia, a su esposa. Y digo, ¿cómo inyección, Alfredo? Me dice, no, mami, no tenga miedo, que Jorge trajo un médico. Y es para ir bien sano para allá. Sin embargo, ese mismo día, Jorge Enríquez, quien daba acogida a Alfredo, llama a doña Bélgica y le dice que su hijo falleció por problemas de asma. El impacto fue muy fuerte para doña Bélgica, pero creyó lo contado por Jorge Enríquez hasta que en marzo de este año, autoridades policiales de Holanda la requirieron a través de la Cancillería para decirle que su hijo no murió de asma. Una autosia luego confirmaría las sospechas. Los resultados salieron, llamaron a mi hija positivo, que me lo vi envenenado. Lo que ha sabido doña Bélgica es que a su hijo le echaban una sustancia, posiblemente la comida, o se la daban de manera inyectada, que lo iba matando poco a poco. Pero al parecer, en Holanda, este no era el único caso. En noviembre murió Alfredo, pero antes, en agosto del 2013, otra familia dominicana había vivido una historia similar a la de doña Bélgica y su hijo. A nosotros nos llamaron el 30 de agosto, que lo encontraron muerto en el apartamento de mi mamá, donde él vivía. Mi mamá se encontraba aquí de vacaciones. Entonces, nos llamaron que lo encontraron muerto. Pamela habla de su hermano de 22 años de edad, Alan Pérez, quien fue encontrado en estado de descomposición tres días después de su muerte. Casualmente, quien llamó a la familia para avisar fue Jorge Enríquez, el mismo que avisó la muerte de Alfredo. Todos creyeron en el caso de Alan, que murió de un infarto, aun cuando también era muy joven y saludable. En diciembre, que ya iba a tener tres meses de muerto, mi hermano, la policía se comunicó con mi mamá y le dijo que la muerte no era como nosotros pensábamos, que podría haber sido que le dieron algo, que le provocara el infarto o algo. Las investigaciones de las autoridades de Holanda han arrojado que Jorge Enríquez le sacó un seguro de vida tanto a Alfredo Bidó como a Alan Pérez. La familia de Alfredo no estaba en los montos, pero la de Alan ya tiene la información. Hasta que nos dijeron que a él le sacaron seguro de vida, seguro de vida de una cantidad bien grande. ¿Cuánto? Hay uno de 200 mil euros y uno de un millón 500 mil euros. Lo que se sospecha es que Jorge Enríquez se dedicaba a planificar la muerte de personas a las que sacaba un seguro de vida para luego cobrarlo. Cuando intentó cobrar el seguro de Alfredo, último en morir, la aseguradora se puso en alerta y esto hizo que los investigadores policiales tuvieran más evidencias en su contra. El sospechoso está preso, está preso, están investigando todo. Tratamos de contactar en Villa Duarte a Luis Alberto Martínez, la persona que puso en contacto a estas personas con el señor Jorge Enríquez allá en Holanda. Pero parece ser que nadie quiere decir dónde está, le tienen miedo y hasta su propia familia dicen que tienen tres meses que no saben de él. Cuando antes de entrar a la cancillería... Mientras tanto, doña Belkis recuerda una conversación sospechosa entre Jorge, el acusado, y Luis Alberto, alias Tato, el buscón. Ahí lo llamó el Jorge y le dijo, el ramillete de flores que yo te tengo, ya va para allá, dalo por hecho que ya está seguro. ¿Tú sabes cuál es el ramillete de flores? Que este asesino, mi hijo, este es el ramillete de flores que este asesino, este Tato, este Tato fue quien hizo el contacto aquí. El periódico The Telegraph en Holanda publicó en junio de este año que las sospechas formales están sobre el joven de 24 años de edad Jorge H. Y que se cree que este cometió cuatro asesinatos, aunque no mencionan todos los nombres de las víctimas. Los investigadores en Holanda han dicho que a los jóvenes asesinados se les administró una sustancia llamada sucilnilcolina, un agente que se utiliza como relajante muscular durante la cirugía. Se trata de un crimen casi perfecto porque la sustancia es muy difícil de rastrear. Las investigaciones en el caso van dirigidas en torno a asesinato y a fraude de seguros. En el artículo también se dice que Jorge era una persona muy conocida dentro de la comunidad dominicana en Ásterdam, que manejaba mucho dinero y tenía control de la sociedad y contactos políticos. Además que no ha hecho ninguna declaración sobre el caso, solo ha dicho, para mí esto es una pesadilla de la que quiero despertar pronto. Este caso sigue en investigación en Holanda, por lo que continuaremos dándole seguimiento. Hemos sabido que allá ha tenido poca cobertura y aquí ninguna. Se trata de asesinatos en serie que han dejado varias familias destruidas y que se sospecha que pueden haber más. Antes de matarlo, antes de irse para los 10, mi hijo me mató. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.